Hola, soy John Jairo Ortiz, soy el gerente de Nati Business Marketing Digital. Somos una empresa que ayudamos a otras empresas a que utilicen las herramientas TIP para poder visibilizar, mostrar sus negocios en internet, encontrar los clientes, aumentar sus ventas, que es lo que toda empresa quiere. Nosotros, hace muchos años venimos trabajando con todas estas herramientas. Sin embargo, teníamos la dificultad de cómo llegarle a una población que aún no tenía mucha experiencia con estas herramientas y que, en cierta forma, no tenían la confianza para poder apostar en ellas. Fue difícil en su momento convencer a la gente que estas herramientas podían ayudarles en sus ejercicios comerciales. Sin embargo, y gracias al apoyo de otras entidades y de participar en diferentes proyectos, adquirimos una mejor experiencia que nos permitió organizar diferentes paquetes y servicios con los cuales pudimos llegar a nuevos clientes. Las herramientas digitales nos permiten llegar a un público totalmente segmentado. Por eso, nosotros invitamos a todos los empresarios a que se apoyen en las herramientas TIP, en internet, redes sociales, portal web, porque a través de ella rompen las barreras físicas, las barreras geográficas y pueden llegar a un mayor número de clientes potenciales, a un mayor número de ventas y generar lo que todos queremos, un mayor ingreso en nuestras cargas. Recuerda, no desaparezcas, transforma.